No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal Junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones Recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias! No me acostumbro al mareo este, ¿eh? ¡Más rosita! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Eh! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados en la crotofobia! ¡No me gusta el muro! ¡Yo quiero subirlo! ¡Aaaaaaah! ¡Horla, hola! ¡Utia! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Aaaaaah! ¡Eh! 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 ¡Bajo poquito a poco! ¡Ahí va! ¡Tres parte las piernas! ¡Soy libre! ¡Hasta luego! ¡He salido de los límites de la dimensión! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Madre que me rompo! ¡Estamos fuera del sistema! ¡Vamos! ¡Volver a casa! ¡No! 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 ¡Ooooooo! ¡No! ¡Un poco de torpe, ¿no? ¡Madre mía! ¡Di lo mas largo! quí esto ¡Muy bien! ¡Un muro que se puede trepar fácilmente! ¡Muy bien! ¡Esta guay, eh! ¿Qué somos nosotros? Pues... Soy yo Soy yo En la campanita No se lo digas En la campanita Y la tuya ¿Cuál era tu contraseña Tina? Cállate con la caraja ¿Si no? Vale 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 Bueno va vamos a continuar Vamos a ver que encontramos aquí en esta diversión ¿Que hace aquí Bambi? Bambi un chistenech Un chistenech de Bambi Le ha puesto los cuernos Yo quise hacerle lo mismo pero No ciervo para eso No cierva Es gracioso porque es un ciervo Jajajajaj Vamos a matarlo Lo hemos entendido Si yo lo tengo que lo maten Es muy malo el chiste Es muy bueno Los cierves para hacer chistes Uy barbie Esta aquí barbie Barbie Es una vez gigante Es una vez gigante Esta en la casa de barbie La mansión de barbie Tuvo un fantas por decir barbie Barbie Bien Bien ¿Que dice? Hola guapis Bienvenidos toditos a mi mansión de barbie Soy la barbie divorciada Y soy la mas rica de todas Me he quedado con la mansión de Ken El coche de Ken La camisa de Ken La piscina de Ken Los riñones de Ken Y todo el dinero de Ken Ahora busco a un youtuber Para quedar con su partner Os interesa chiquis Jajajaja Bueno mucho la verdad Esta es la mansión de Ken No la mansión de barbie Barbie raquitica Otra Si la miras de lado desaparece Esto lo esta acercando Si Me siento extraño No habis dicho barbie raquitica Si Barbie raquitica Barbie raquitica Oh La barbie raquitica Asi 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 mejor Que dice la barbie raquitica No esta la barbie vinagrita por aqui no Venga a ver Ola barbie raquitica Oli guapis Necesito vuestra ayuda por fi Hay un niño muy malito Que esta en la entrada principal de la casita Haciendo travisuritas Uy chiquititos Jajajaja Ya sabeis cambia las cabecitas Y las de las barbies Y esas cosas Por fi por fi matada Es hijo de Ken Jajajaja 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 Es hijo de que? Es maldito como tina Es hijo de ken Es un hijo de ken entonces Barbie policia Yo estoy maldita Estas todos detenidos Por ser demasiado guapis Que es cubana tambien no? Es una policia cubana Que es un macho Jajajajaja Igual 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 hay alguna barbie macho por aqui Barbie rapera Barbie rapera Que dice? En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo Jajajaja Tu barrio que es? La casa de muñecas que tiene al lado? Si inception Tiene una casa de muñecas dentro de la casa de muñecas Hola Y dentro de la casa de muñecas hay otra casa de muñecas? Una barbie snorlax Una barbie snorlax Y vosotros tenéis una pinta tremenda Venid GANID QUE ALCOMA No! 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 Espera! Espera! Vamos a ver al niño ese que esta rompiendo la barbie Que esta por aqui por la entrada principal Ostia! Ostia! No! 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 Vámonos, vámonos Había otro Gori por ahí Hablamos con la Barbiesa Es el malo de Toy Story Es verdad, es el malo de Toy Story Entonces esta la dimensión de Toy Story y disfrazada Le falta los aparecen Es para posible Vamos a hablar con la Barbiesa A ver que dice Que dice Oh vaya, esto se parecen Estos son los titanes Estos sonidos No, que viene, que viene Que viene, que viene Que no hay que haré Méteme en la casa, que viene Creo que ha dicho que hay una armería con armas de Ken No se Que dice el ataque de los titanes Y no se que más No se que ha dicho Es mi perro aquí Es mi perro, en la vida real ¡Ahhh! ¡Lo ataca! ¡Mira por nosotros! ¡Qué, qué, qué asesino, un burro! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Así es como le educáis al perro Es un perro asesino ¡Échate! ¡Tú mal ahí, quieto! ¡No! ¡No puedes dormir! Oye, que raro, ¿no? Esto está tan fiado, por aquí también ¡Gurro malo! Vamos a encontrar una... ¿Por qué no sube por las escaleras? Si las tenías al lado He visto algo tapeado y algo tapeado esconde algo seguro ¡Hala! ¡Hala! Esto no es como una parte, ¿no? ¡Da a la palanca! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala la rica! ¡Eh! ¡Quién secuestrado! ¿Quién secuestrado está, no? ¡Rápido! ¡Sácame de aquí! ¡Estas Barbies están locas! ¡Me están haciendo cosas! ¡Mmm! ¡Cosas pervertidas! ¡Todo el día! ¡No puedo más! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! ¡Oh! ¡Qué envidia tan difícil! ¡Es un esclavo! ¡Es un esclavo sexual! ¡Venga, chiquen! ¡Qué mal! ¡Chavales, me cambio yo por él! ¡Me sacrifico! ¡En serio! ¡Venga! ¡A mí me importaría! ¡Que no, tío! ¡Que tienes que ayudar! ¡No asomar las inversiones! ¡Seguro que no quiere salir en realidad! ¡Mira! ¡Ken! ¡Sal! ¡No! ¡No! ¡Yo me quedo aquí! ¡Salme aquí! ¡No sale, no sale! ¡Una Juken! ¿Puede hacer una Juken? ¿No es el de Street Fighter? ¡Que no, hombre! ¡Como que no! ¡Es que en el hermano de Ryu! ¡Que si, que si! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cierto! ¡Hola! ¡Que pedazo de salón! ¡Hortear como mola! ¡Y comidita y todo, tío! ¡Que bien! ¡Que alguien me pela el plátano! ¡Una habitación! ¡Me siento como en casa! ¡Que nostalgia, tío! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Este estatua de Willy Vegetta aquí también! ¡Me lo he pedido yo! ¡Este cuarto para mí! ¡Pero qué pasa! ¿Cómo el cuarto para vosotros? ¿Ya os queréis quedado aquí en esta dimensión? ¿Y qué pasa con nuestra casa? No sé, es que, es que nos huele, nos huele como a ahogar ¡Joder! Yo no me quiero quedar, la verdad, pero... Mi casa la cargó, se la cargó del tirato será Pero es que mira, tío, hay mesa de billar, tío, con sus palos y todo ¡Mira, mira, mira! ¡Upa! ¡Con palitos! ¡Voy a romper, voy a romper! ¡Rompe! ¡No quería romper la mesa! ¡Se la ha roto a Tina! ¡Vie a poner el palo otra vez! ¡Jajaja! ¡No cambia la mesa de sitio, Timba, tío! Yo lo coloco como quiero, ¿eh? Bueno, voy a mi habitación A ver, pues yo os voy a quedar con... Esta... ¡Qué diamante! Pues está bien para nosotros, ¿no tira? Está muy grande esta vela A ver... ¡Sí! A ver qué hay los cajones ¡Está mi espada! ¡Eh, hay un par de espadas, eh! ¡Cógete otra y salina! ¡Uh! ¡Qué de pan hay aquí en esta habitación! ¡No me lo voy a quedar para mí! ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Está guay! ¡Es super espaciosa esta casa, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Está genial! ¡Uy! ¡Está dejecita! ¡Y huilitito! ¡Uy qué lindo! ¡Qué guapitos! ¡Vamos a derrotar al malvado! ¿Pero el gobierno de Almadura ¿Cómo vamos a derrotarlo? ¿O tenemos en contra de Almadura o algo, no? ¡Sí! ¡Porque no puede ser arma blanda! ¡Vamos a subir la escalera! ¡Ve a ver a dónde lo lleva! ¡No puede ser arma blanda! ¡Mira! ¡Tenemos a la hormi retrasada aquí también! ¡Eh! ¡No me pagues! ¡Ay! ¡Curro! 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 ¡No! ¡Malo! ¡Curro no! ¡Échate! ¡No me merecen! ¡A dos mil! ¡Son chicos! ¡Me gustan los chuches! ¡Eh! ¡Que hay otro! ¡Ehh! ¡Curro número 3! ¡Curro no! ¡Malo! ¿Qué pasa? ¿Aquí todos los peros se llaman curro? ¡Hay más! ¡Hay muchas más! ¡Curro 7, curro 8, curro 9! ¡Curro! ¡Curro siéntate! ¡A casa mami! ¡Ahhhh! ¡Me gustan los chuches! ¡Mira el que el secuestrado todavía está diciendo! ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Curro! 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 ¡Esta es la casa de Ken o del señor Barnes! ¡Pues está llena de perros asesinos! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Tiene que lanzar la pelota! ¡Para que se... ¡Legos Sicarios! ¡Hay Legos Sicarios otra vez! ¡Legos Sicarios! ¡Es de la dimensión de Toy Story! ¡Es de la dimensión de Toy Story! ¡Curro! ¡Pues esta es la dimensión de Toy Story! ¡Esto era el enviado de Tribago! ¡Legos Sicarios! ¡Oh! ¡Armaduras! ¡Oh no! ¡Yo me quedo con esta! ¡Con la grid! ¡Hola! ¡Llevan falda todas! ¡Todas llevan falda! ¡Qué chulo! ¡Si estáis! ¡La amarilla! ¿Quieres el morado Trolli? ¿Vais quitar el azul? ¿Tú eres el morado Trolli? ¿Estáis? ¡Yo que sé! ¡No hay de mi color naranja! ¡El verde es Timba! ¡Si o si! ¡El naranja no combina con nada! ¡Tira amarillo! ¡Si! ¡El morado! ¡Trolli es el morado! ¡Qué fea de amarilla! ¡Yo pedí una rosa! ¡Eso es el ninja púrpura! ¡Hay una mala de sobra! ¿No? Yo voy a combinar colores porque es que... ¡No estamos de moda! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡El Timba se ha cogido dos! ¡Ah! ¡Claro! ¡Faltan! ¡No! ¡Toma! ¡Para ti y para tu prima! ¡Espejito mágico! ¡Qué entero es la más guapa de todos! ¡Eso me pega más! ¡Eso me pega más creo! ¡Vámonos! ¡Esta está! ¡Esta es más bonita! ¡A ver! ¡Vamos a abrir puertas! ¡Eh! ¡Hay otro perro mal! ¡Hay otro perro mal! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hay más perros! ¡Hay más perros! ¡Hay más perros! ¡Mira con los otros! ¡Quieto! ¡Mira! 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 ¡Trolli no eres muy guapo! ¡Te quiero! ¡Ey! ¿Has ligado Trolli no? ¡Te he ligado! Tu debes ser de correo estronino no? ¡Porque menudo paquete! ¡Oh! ¡Calla! ¡Jajaja! ¡Hajaja! 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 ¡Es súper cunrito! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Qué pedato de perros! ¡Cómo han alimentado esto! ¡Joder! ¡Qué malas pulgas tienen! ¡Yo creo que lo han hormonado! ¡¡Qué comerados estos perros! ¡Joder! ¡Esto no se muere! ¡Esto no se muere! ¡Dios! Siéntate curro siéntate ya San Bernardo No hace caso El rebelde es un rebelde Hasta el muerto dice He que hay otro curro Hay muchos curros Te voy a correr la vida tiene Buen chico Era muy grande era muy rebelde Este perro Otro La barbia fricana La barbia fricana que dice la barbia fricana Uy juraría que decía otra cosa He sabido donde tenemos La barbia es pelo más negro y grisado En África No tiene rubeo No tiene rubeo Sabes Otra curritura ¡Vero otro más! Es el número 20 Hay 20 perros Por lo menos Esta casa me gusta Hay un libro aquí vamos a leer Lo ve que dice Las elecciones os harán dudar Pero vuestro camino Harry Potter no tiene por qué ser Lideal Podéis volver a este punto, utilizarlo como punto De reunión, pues justamente Venga, Lelo, tú, tima, venga Si quieres decirlo, te veo con las ganas Dale, dale, venga Estás intentándolo, venga, dale No, tú, Lelo Ahora lo lees Las elecciones os harán dudar Pero vuestro camino no tiene por qué ser Lineal, podéis volver a este Punto, utilizando como punto De reunión, pues es Justamente eso, un templo dimensional En un lugar perfecto Para el acceso a otros nuevos lugares Bueno Hace mucho tiempo que os llevo Os hermano, vi que hicisteis Y sé lo que haréis Espero que pase lo que pase Os mantengáis unidos Hasta el final Pues un vacío enorme y oscuro Os acerca rápidamente Y solo vosotros Sois el único rival Todo el mundo está luchando por vosotros En otras inversiones Frenando el avance de este caos viviente Queremos que lo sepáis Estamos con vosotros Confiamos en ustedes Pero nuestras fuerzas fallan Os enviaré a la existenta mañana ¡Oh, asistenta! ¡Oh, asistenta! ¡Oh, asistenta! ¡Oh, asistenta! ¡Tenemos asistenta de nuevo! ¡Bien! ¡Ello mantendrá este templo protegido para vosotros! Os hará apoyo y consejo Frente a vuestros enemigos Que me he encargado de que Que me he encargado de que De entrenar una vez Firmado La señorita ¡Ah, asistenta! ¡Ah, asistenta! ¡Ah, asistenta! ¡Ah, asistenta! ¡Ah, asistenta! ¡Madre mía, asistenta! ¡Que vos se lo ha puesto, ¿no? ¡Ah, asistenta! ¡Ah, asistenta! ¡Sos habéis oído Dumbledore o Baterpil! ¡Es la razón! ¡Es la razón! ¡Era razón, tío! ¡Ya! Ahora leelo como Baterpil Ya que sabemos que es Baterpil El ser que ha hecho pasar por el tronino Durante tanto tiempo Se esconde en una de las... Es que no sé leer mejor como Dumbledore, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! El ser que está hecho Para pasar por el tronino durante tanto tiempo Se esconde en una de las dos dimensiones Que tendréis delante No dimensiones Por favor, no acabar con él Así lo encontraréis ¡Si lo encontraréis! A estas alturas seguro que ya saben la forma de destruiros Y tomaos en serio lo de vuestro grupo Uno de vosotros no es quien pesáis Y os estaba dejando hacia la bruma ¿Hacia la qué? ¿Por qué siempre os dejan con la intriga? ¡De la página! ¡Hacia la qué! ¡Eh! 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 ¡Hacia la qué! ¿Qué haces? ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega? No traiga, traiga, traiga No me pegues a mi no me pegó ¡Estoy lo malo! ¡EH, traído malo! ¡Eh! ¡Si, es malo! ¡Eh! ¡No hay traído malo! Oye, que dice que hay dos portales ¡Hostia! ¡Es verdad! Hay dos portales Hay dos portales Uuuuh Yo no me voy a meter al agua ¿Quieres que te enseñe mis dos clickbaits? Dóname en Patreon y te mando las fotos de mi pack de texturas Lavar bikini, esto de tener un jacuzzi es un lujazo tía Madre mía, pero yo creo que si no tienen... ¿Cómo salen burbujas? Yo tengo una idea Antes, antes Oye, que antes habrá que vencer al rompe barbie desde que lo hemos dejado allí Vamos a limpiar de enemigos la casa, ¿no? Porque me parece que nos vamos a quedar aquí Vamos por el tejado, así ya vemos el tejado de la casa también Uuuuh, como ninjas Somos ninjas Uuuuh, mira que está por allí Para los que pedían dimensión de Assassin's Creed Aquí la tienen Vamos, vamos La Barbie en clip A por él, a por él Vamos a matar a más Barbies Ya no vamos a matar a más Barbies Nunca más Deja a las Barbies que son muy guapas Vamos a la pared La primera parte de Toy Story Eso es Ya no va a salir Buen chiste No va a salir No va a salir Oye, yo quiero ver si sale otra pelic de tío ya se habrá muerto pero de viejo, ¿no? Si, 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 si Creo que ya es abuelo Se ve un pederasta, seguro ¡HORTIA! Tío, que nos ven niños Que nos ven niños Que nos ven niños Es una palabra buena Si, 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 si Buenísima Cagalatas Acercarlo al muro Que lo mata a estas alturas ¡Se va para arriba! ¡Dios! No tienes que acercarlo tanto ¡Dios! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Es mágico! ¡Ha hecho el teléfono! ¡Ha hecho el mega salto! ¡Es pesado! Todo el rato dice la misma frase No es muy inteligente el tío Solamente dice eso porque no sabe que va a decir Tiene miedo escénico Usa tu visor de vitalidad Tina Tina, ¿cuánto le queda? Te queda ya poco, 240 de vida ¡Corre, corre! ¡A por él! ¡A por él! Oye, una pregunta, si rompe las muñecas ¡También lo han pelado esto! ¡Que lo matamos, que lo matamos! ¡Vamos! ¡Mucho mejor que en el cielo! ¡Ahhh! ¡A dormir! ¡Eso es lo que pasa por matar a una muñeca que no te estamos protegiendo! ¡Sí! ¡Hola, chaval! ¡Para que vuelva! ¡Que Mike necesita novia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Estamos solitos! Que por cierto, si alguna de las chicas que estáis viendo este vídeo Quiere ser novia de Mike, mandadle un tuit No, que venga el viernes a quedada youtuber Que no lo hemos comentado antes ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Dilo! 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 Que tenéis en la descripción toda la información Que básicamente va a ser este viernes Una hackeada en Madrid Al lado de Príncipe Pío, en el templo de Bot Y que os esperamos allí Vamos a estar los cinco que participamos a la serie de dimensiones Más algunos youtubers más como Guitar Hero Styles Y nada, que... ¡Que vengáis a vernos! Y queremos vernos a vosotros Le habéis visto un vida, eh ¿Dónde estáis, chicos? Es que allí ¿Dónde era? Ah, por aquí Pues eso, que os esperamos el viernes a las seis de la tarde, ¿no era? Sí A las seis de la tarde, el templo de Bot ¿De Bot se llama? De Bot, sí El Palacio de Oriente De los Bot de Youtube que te metes Sí, toda la información en la descripción ¡Venga! 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 ¿Aquí estáis! ¡Venga! ¡Mardia! ¡Venga! 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 Si es esta aquí Está marcado todo el clip ¿Veis? Claro, era un corte Ah vale, un corte para ti ¡ pozough, eh! ¡Pero para mí no! Bueno ¡Venga! ¡ aba, un.k! ¡pa lugar! ¡ Gracias por ver el video.